El imponente escenario de la sociedad portuaria, la terminal marítima de Cartagena, fue testigo de la belleza de las 25 candidatas que participan en el concurso nacional, un desfile tradicional en el que se reúnen trabajadores y sus familias. Junto a la actual señorita Colombia, Daniela Álvarez Vásquez, las candidatas desfilaron de la mano de pequeños edecanes, hijos de los trabajadores de la sociedad portuaria. Este desfile sirvió como marco de la celebración del premio recibido por sexta vez como Mejor Puerto del Caribe, premio otorgado por sus logros e infraestructura, como también por su crecimiento, por su fortalecimiento. Su vinculación con el reinado es estrecho desde hace varias décadas. Este evento es tan importante como todos los del concurso, pero este tiene un significado especial y emblemático. Aquí nació el concurso nacional de belleza. En el año 34, con motivo de la inauguración de este puerto, con la presencia del señor presidente de la República de Colombia, en ese momento Enrique Olaya Herrera, y Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos. Después de este importante evento, las reinas abordaron al crucero Infinity, uno de los 192 que por esta temporada llegan a Cartagena.